¡Suscríbete al canal! 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 tomar agua miel para llevar a su panal, entonces, se cuelga por decir ahí, una coladera, una malla pues, se cuelga, se pone aquí, este porque es una coladera, echamos agua miel aquí, la colamos, ahí está la prueba de que tiene mesal y tiene las cositas estas de las colmenas, para que vaya limpio, hay veces que usamos una malla y como se llena, para no escurrir, la colgamos, pero es esto nada más, mentira que muñeca, eso no es cierto, eso no existe, así que no oigan a esas cosas que ni al caso, porque esto es completamente natural, nada más difaman, es una mentira, el pulque es muy higiénico, ahorita se le echó el agua miel, que va a suceder en un rato, haga de cuenta que está hirviendo una olla de agua, así, hierve, hierve, ahí está, y todas las impurezas, las arroja hacia afuera, exacto, ¿qué hacemos? con la coladera venimos, le quitan eso y listo, pero es un proceso muy lindo, el pulque es lo más higiénico que hay en líquido, solito con su propia fermentación, la roca, todo para descuilar, ¿de usted? suyo te voy a dar la nariz, pero me tocó chiquito, miren, jajajaja, es bien, jajaja, Sí, siento que se va a arrancar, ya no le pongas más, si no. ¿Qué tal? Nos vamos a probar. Les digo que es la primera vez que lo voy a probar, así que vamos a ver. ¡Uy, está bien rico! Así que ya saben, la verdad ya de aquí no voy a salir, algo me van a decir, pero bueno, está súper rico. A ver, chicos de producción, ¿quieren probar? Miren, por ejemplo, el tema del pulque. El pulque, cuando alguien conoce del pulque, se lo toma, le decimos fuerte, sin aguamiel. O sea, ayer le echaron agua miel y hoy ya no, fuerte, sabe ácido y es este, no, no muy ácido, sino que es fuerte. No es fuerte, es así. Y el que está usted probando está dulce. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la persona que está acostumbrada a tomar pulque, toma pulque fuerte, porque no le descompone al estómago. Cuando van por ahí y de pronto les hacen un curado al momento, ese cuidado, a la media hora, ahí resulta. Ahí los platico. Los corte a chulita. Entonces, ¿qué pasa? No debe ser así, pero a la gente le gusta el pulque, ahora le gusta dulce. Entonces, ¿qué sucede? Está vacío lo de aguamiel, fermenta en el estómago, mueve todo y eso es lo que descompone al estómago. Y un pulque macizo, no sucede nada. Ya ven. Julgarmente dicen, vamos al baño, duro y amontanado. Entonces, el echarle el aguamiel o endulzarlo de más es lo que te provoca. Pero fermenta. En tres, cuatro horas ya fermentó, ya no pasa nada. Es como comentábamos, el pulque es una cepa de bacterias que tiene que estar alimentada a través de azúcares, que le aporta el aguamiel, ¿no? Dentro de esos están los probióticos, que son los lactobacilos que trae y que tiene que estar alimentado con dulces para llevar a cabo una fermentación. Entonces, el pulque dulce es cuando recién está aportado el aguamiel y trae esa consistencia. Pero dentro de eso van haciendo esos cambios que me acabo de comentar el papá. Ahora, recurrir a un tema de curados, en temas de bebidas afrutadas, es darle un aroma al pulque. Realmente, a lo mejor para ti es una bebida fuerte ahorita, amarguita, consistente, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, oye, me cae muy bien a lo mejor que la fruta es con una fruta de temporada, ¿no? Donde se combinan los sabores y viene una consistencia de un pulque sabroso, con sabor a fruta y dulcecito, ¿no? Exacto. Que es la alternativa de los curados, o sea, la vertiente por qué volteo de los curados. Para que tenga una alternativa al pulque a todos los paladares. Alguien que no le gusta un aroma, por si, hablemos de un vino, ¿no? Muy fuerte, muy agrio, este... Lo combinas con... Lo combinas con fruta, ¿no? Entonces, es el caso del pulque. Y ver alternativas para llegar a todo tipo de gustos, ¿no? Sí. Entonces, dentro de los curados ya hablamos de bebidas, de frutas y semillas muy exóticas, que también van desde las más básicas de temporada hasta las más exóticas. Ok, sí, claro, este, mis papás, por ejemplo, siempre mi papá había tomado el pulque, pero él decía que prefería los curados, ¿no? Que si el curado, no me acuerdo de cuál me dijo, pero normalmente son, pues, de frutas. Entonces, dije, no, bueno, pues yo voy a ir a probar, no lo sé. Este está muy rico, la verdad. No está amargo, no está... tiene una muy buena consistencia. Ya se verá lo de los curados, ¿no? Pero, pues, es otra alternativa, como tú dices. Hay curados que luego preparan y al momento nos licuan la fruta, todos nos revuelven. Pero no debe de ser así. El curado es machacar, sacar la pulpa machacada, nunca licuada. Ok. Entonces, se echa el pulque y a veces, otras ocasiones, en algunas partes, por tener dulce, porque le echan tantito azúcar. Si se pasan de azúcar, usted se lo toma y me duele la cabeza. O ya. Le descomponen de esta mano. Entonces, para hacer el curado, hay que dejarlo tres, tres horas que esté fermentando, se lo toma y ya no pasa más. ¿Eh? Tres horas, para que no se lo vayan a tomar luego, luego, que es cuando luego ahí les platico. Y es que todo el mundo vende algunas, algunos, no, todos los que no saben. Licuan, le echan la fruta, le echan el buque, le echan la fruta. Ah, sí que se echan su licuadito. Dice, es muy como esquino. Anda. Sí, finalmente, o sea, es darle cierto reposo, que los aromas y las estructuras de la fruta amacicen, se mezclen uniformemente y tengan cierto reposo. ¿Para qué? Para que al final en la combinación, tanto los azúcares como la fruta, quede rico, ¿no? Sí, entonces, ese es el asunto de hoy. Y ahorita, los vamos a invitar a probar los curados, pero no, vamos a invitar a molestar. Sí, porque si no, luego les platico. ¿Saben cuáles van a ser esos? Miren, fíjense. Los van a probar unos bisteces empulcados. Ahí les platico. Miren qué tal. Bisteces empulcados. Ir viendo, ¿qué tal, eh? Miren. Ya les platicaremos, ¿qué tal está? Delicioso, seguro. Sí. Y dice Santa Teresa que se ha curado, pero de fresa. Y dice Santa Teresa que se ha curado, pero de fresa. Miren, ya llegamos a los curados. Vamos a probar algunos. También va a ser mi primera vez en los curados y, bueno, vamos a probar. ¿Un curado de salsa mora? Sí. A ver. Miren, ya qué bonito color. Oye, qué rico. Yo voy a estar aquí muy feliz. Este es de arenda, ¿no? Perdón, en el pulso, pero bueno, este es el de. Ah, qué rico. Muy rico también. Bueno, pues nos encontramos aquí en la parte de los curados. Como te decía yo, la otra forma de consumir pulque es a través de afrutar sabor, este, pulque. Es afrutar el pulque con aromas y granos de diferente temporada, ¿no? En este caso, bueno, yo no hay gusto de estar regustando. Entonces es la combinación de pulpas de frutas o semillas con el pulque hasta darle cierto toque especial. Como les decía yo, cada pulquero, cada productor tiene su toque. Su punto. Su sello muy particular. Hasta llegar a sabores, se puede decir que extremos o muy exóticos, ¿no? Exacto. Y así como que nos comentaban también que para hacerlos no se tienen que licuar. Es otro tipo de proceso. Así es. Comentamos que el pulque, la fruta debería ser machacada, ¿no? Para que rompa su estructura de la fruta y sea homogénea la combinación con el pulque, ¿no? Entonces, este, es, es la, una de las diferencias que hemos visto y que nos han dado resultado, ¿no? Para degustar y llegar a estos sabores, pues, muy estables. Exacto. Ahí está este, este que me acaban de dar ahorita, bueno, no es transparente, pero es de guayaba y también está súper rico. La verdad, vale mucho la pena que vengan, que prueben y que, bueno, pues si no los conozcan, los conozcan. Y si no, bueno, se lleven sus buenos, este, vasitos de, de sus curados. Muchísimas gracias. A sus órdenes, aquí estamos. Víjense. Estamos aquí al lado del caso de las carnitas. Por favor, vengan, ¿cómo se llama el...? Las carnitas, las adictivas. Las adictivas, ¿qué tal? Pues, muchísimas gracias. A sus órdenes. Pues, esto sería todo por el día de hoy. La verdad, muchísimas gracias por su atención. Sí, gracias a ustedes. Y díganos su dirección para que lo vengan a buscar y compren cuando usted da el pulque. Ah, sí, claro. Es en Moreno, número 5, Coatepec, municipio de Iztapalucá, Estado de México. Así es que los invitamos a que vengan, compren su pulque y se den una paseadita por aquí. Tenemos curados, tenemos blanco, que le decimos, de ajo. ¿Eh? ¿Qué tal? De ajo, dedo, blanco. Ese es muy bueno, vengan a probarlo. Y aquí tenemos de sabores. Y de sabores. Así que, pues, muchísimas gracias por su atención. Sería todo por el día de hoy. Dile adiós a mi, adiós, a la cama. Adiós. Dile adiós. Adiós. Y venga pronto por su pulque. Dile adiós. Adiós. Pulque bendito, dulce tormento, ¿qué hacéis afuera? Venga pa' adentro, lindo delirio que tú me das. Yo no te dejaré jamás, jamás. Voy caminando con mis problemas. Solo una cosa, quita mis penas.